Durante la Jornada Nacional de la Solidaridad con las Víctimas, voceros de esas organizaciones pidieron más atención y protección a líderes sociales. Un minuto de silencio. Música. Intervenciones de las víctimas del conflicto armado. Horrible horror de la guerra. Y la activa participación del Congreso en Pleno hizo parte de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Ninguno de nosotros ha pedido ser víctima y nuestro gesto más generoso ha sido sumarnos al clamor de la paz. En Colombia registras 8.600.000 víctimas, 7 millones de ellas sujetas a reparación por parte del Estado colombiano. Hasta el momento se han invertido 9 billones de pesos y se han atendido 4 millones de víctimas en asistencia humana. Ahora el reto es prorrogar la ley de víctimas y destinar más recursos para la reparación. Hay que prorrogar la vigencia de la ley de víctimas unos años más para permitir que todas sean reparadas, que los esquemas de reparación colectiva se puedan diseñar e implementar. Víctimas de todos los sectores sociales fueron escuchadas por los congresistas. Aseguraron que seguirán luchando por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para mí la verdad es que nos devuelvan a nuestros desaparecidos, que se nos dé una explicación pública, no a través de una pantalla, sino a través frente a frente. Estamos afanados porque no se ha reparado a las víctimas en su totalidad, porque tenemos una cantidad de víctimas campesinas en las ciudades de vocación agropecuaria. El llamado a los candidatos presidenciales es a que se pronuncien, a que nos muestren en qué parte de su plan de gobierno están incluidas las víctimas del conflicto armado, para así nosotros fortalecer y vernos inmersos ahí para ser reconocidos como sujetos de reparación. Las víctimas además pidieron mejores condiciones para preservar la vida de sus líderes sociales, quienes aseguran estarían sufriendo atentados. Los líderes no estamos con el tema de seguridad, no es como que muy eficiente, entonces por ese lado estamos tristes, no podemos reclamar ni nada de eso por el miedo. Durante el evento se realizó un minuto de silencio en honor a las víctimas que dejó los 53 años del conflicto armado. Las víctimas insistieron en el derecho a tener a 16 curules en la Cámara de Representantes, y al finalizar el evento se leyó un manifiesto del Congreso de la República, donde se comprometieron los legisladores a realizar debates y proyectos que protejan los derechos de las víctimas.